Aquí vas a poder encontrar todo lo que es el blister Aquí te voy a dar algunos precios Ya te he hecho videos a detalle de todo esto De todas maneras todo esto está en catálogo Si tú quieres algo a detalle Pues ahí en el catálogo vas a poder verlo Ya sabes que Joguetería Yolita está enorme Tiene muchísimos departamentos Y mira para que te des una idea Por ejemplo vamos a hacer aquí el zoom para que tú cheques Están las pistolas Obviamente con dardos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saludos a tu amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar ¿Qué creen hermanitos? Nuevamente aquí en las calles De lo que es muy cercanos al metro Candelaria Estamos aquí en San Cifrián En el mercado de San Cifrián Por ahí disculpen me acabo de mojar los labios Porque la verdad es que he trabajado toda la mañana Y pues ya traigo ahí un poquito reseca la boca Estamos aquí en Joguetería Yolita En la parte central Nave Naranja El metro más cercano es Candelaria Como te lo he venido repitiendo cada que te grabo aquí Puedes llegar por la línea rosa O puedes llegar por la línea verde agua Que es la que va para Santanita Pandilla La neta es que está súper rápido de llegar Como referencia si quieres nombre de calles La parte de lo que es el mercado de San Cifrián Se encuentra en la esquina de General Anaya Y la calle de San Cifrián Acuérdate que la calle de San Cifrián Es la que se convierte en ferrocarril de cintura Muchos ya la ubican La neta es que te vamos a grabar Todo lo que está ahorita reciente Todo lo nuevo Todo lo temático Para el día de las madres Hay muchísimas cosas Ya sabes que aquí la novedad Es la prioridad Y aparte de todos los precios Están súper chéveres Quédense hasta el final Comenzamos ¿Qué onda Me Ale? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos Qué bueno, qué bueno Mi Ale, refuerzame ¿Cómo vamos a llegar aquí a tu local? Bueno, aquí estamos ubicados En el mercado de San Cifrián Nave naranja, parte central Ok Damos servicio que es de lunes a domingo De 8 y media de la mañana A 5 de la tarde Ahora le va, va, va ¿Tus envíos? A toda la república Por paquetería FedEx O el transporte de su preferencia Entregamos a los autobuses de Peña Ok, ¿Algún monto mínimo? No, simplemente ahora sí que les convenga el envío, ¿verdad? Correcto, exactamente Aquí vas a poder encontrar todo lo que es el blister Aquí te voy a dar algunos precios Ya te he hecho videos a detalle de todo esto De todas maneras, todo esto está en catálogo ¿Sale? Si tú quieres algo a detalle Pues ahí en el catálogo vas a poder verlo Ya sabes que Joguetería Yolita está enorme Tiene muchísimos departamentos Y mira, para que te des una idea Por ejemplo, vamos a hacer aquí el zoom Para que tú cheques Están las pistolas Estas, obviamente con dardos Todo para que juegues 75 pesitos Mira, todo esto es de 75 pesitos Acá vemos unas de 70 varitos ¿Vale? Pero de este lado vemos unos Que son como de tiro al blanco Están en 85 Acá con arco en 75 Y ahí en la esquina vemos de 70 Por mencionarte Algo de lo que hay para jugar tiro al blanco ¿Vale? También tenemos aquí Las juegos de pesca en 13 pesos Estos que son transformers En 90 varos Chécate esto de aquí Te voy a hacer aquí el zoom Venga, ahí para que los observes ¿Sale? 90 pesitos Ahora que si tú quieres herramientas 65 pesitos Que si tú quieres también Estos artículos para las warbis Para las muñecas O más bien para que juegues Porque esa es la muñeca Si es la muñeca Con sus accesorios Exacto 90 pesitos Muñeca con accesorios Mira, por ejemplo Acá vemos Lo que es este ¿Qué será? Como una varita mágica Con corona Es un cetro de luz Trae 12 melodías Ok, cetro de luz 60 pesitos ¿Vale? También están los de médico En 28 pesitos ¿Vale? Por acá vemos uno de 30 Ese que estás viendo ahí Merengues De ese lado estamos viendo Uno en 24 pesitos Son los zapatillas Exactamente Para las warbis También las Este Pistolas de De dardos ¿En cuánto? Esos en 12 pesos 12 pesos Y arriba estamos viendo Este juguetito Que es así como de No sé como urbano Como ahí Corrígeme Pónmelo Este El nombre correcto Es como de ciudad 35 pesitos Como de obra pública Ajá Este De policías De bomberos Y de Se puede decir Construcción ¿No? Sí Construcción Obra pública ¿No? A ver si Si no me cuelgan Ahí Mira aquí Pistolitas de De burbujas Este es de luz y sonido Ajá Hay que ponerle Tres pilas Doble A Ok Y ya avienta 75 baros Y acá miren La diabólica Maquillaje 25 Y aquí está todo El juguetito También más económico ¿Sale? Estas son sonajas Aquí hay varias Este modelos 10 pesos 12 pesos 15 pesos 12 pesos ¿Sale? Acá vemos zonas De 10 baritos Chécate esto Ahora de este lado Pues vemos los chillones Hay varios modelitos También allá son chillones Está el pollo Está el pato Está la parte De lo que es el dino Están los puerquitos 15 pesos Los precios Están exhibidos Exactamente Si tú quieres Ahí el precio Obviamente ponle pausita Y ahí están Los costos ¿Sale? De este lado Estamos viendo El trompo O tipo blade ¿No? Sí, trompo de luz Trompo de luz 15 baros El chillón También de Mario En 25 Con 3 piezas Ahí están 25 con 3 piezas ¿Sale? Y también Estamos viendo aquí La de pistola de bolas Esta que estás viendo acá En 15 pesos 15 baros ¿Sale? El revólver De dardos En 12 pesos Exacto Y el de chilampinas En 22 pesos 22 Chilampinas No chinampinas Exactamente O esta de chinampinas Y balines En 22 Chilampina Y balín Ya estaba 22 baros Allá está la parte Del tetris Este está En 26 De este lado también Este lancha de agua Para que jueguen ahí Bastante chido 15 baros Esa está bien chido A ver Ahorita nos la van a enseñar Ja, ja, ja Mira, por ejemplo Le das Cierva La metes Pones en el agua Y mira Ah, gira el motor Ah, literal Un motorcito Exactamente Vale, está muy chido Para que jueguen bien Vale, está chida Yo creo que ese juguete Se va a hacer viral Sí Y mira 15 pesos 15 pesitos La lanchita Con este Con motor Ahora estamos viendo El juego de agua doble Estos están viendo aquí Están muy chidos 22 baros 22 Mira 22 pesitos Los teléforos Sale Ahí de personajes Correcto Ahí están las pilas Mira, hasta que le pongan las pilas Y por ejemplo Está la Warby Está la diabólica Acá está Doña Peach Y ahorita que le coloquen Las pilitas Para que lo puedas escuchar Ahora miren Este es con luz chica Ahí está, miren Vale, la Warby Y en este tenemos Modelos de Mario Bros De Kitty De Barbie Correcto Mira, acá están las Las LOL, ¿no? Sí Estas están en Los bloques Están 25 pesos Correcto Las mamilitas En 15 baros Estas de acá también 25 En 25 Sale Mamila mágica con chupón Correcto Ahora los globitos También están en 20 baros Con 3 piezas 3 piezas Ok En 8 pesos Con 1 pieza Vale Los pizarrones También por ejemplo Está en 12 pesos Este que está un poquito Más grande En 16 Y el jumbo O pizarrón grande En 20 baros Vale También está la muñeca grande Esta que está aquí Mira Sale 25 pesitos 15 pesitos Y allá vemos La Warby doble En 20 baritos Estos que son Es una corneta Cornetita en 10 baros A ver Déjame hacerle el zoom Para que la vean bien Ahí se aprecia mejor Venga Ahora también tenemos Burbujas Al lado justo De las maquinitas Con 3 piezas En 15 pesos 15 pesitos Va que va Pasámonos del otro lado Para seguirte enseñando Más juguetes De juguetería Yolita Miren hermanitos Aquí Este es otro de los Localitos Otro de los apartados De juguetería Yolita En donde vas a poder Encontrar mucha Mucha variedad De cosas La verdad es que aquí A donde volteas Hay artículos No me ale Exactamente Por ejemplo Tenemos acá El trencito En cuanto me ale En 35 pesos Si se le pones una pila Y ya empieza a correr Lo que es Las vías Las vías Estos son pizarrones Pizarrones mágicos Este en 25 El de forma de casa Y el de rana En 25 Y en 30 baros Este que ya está Más grandito De tren Con Que será Con abaco Exactamente En 30 pesos Ok De ese lado también 20 pesos El pizarrón Con sellos Y trae su lapicito Exacto Aquí tenemos otro De personaje En 20 pesos 20 pesos Va Acá están los maromeros También en 15 baros Si Mira Este es de burbujas No Este es de dardos Dardos Ok Y en cuanto 28 28 pesos Ahí están 28 pesos Estos son los que crecen Si exactamente Estos están en 12 pesos Vale Entonces ya los metes en agua Se disuelve Y crece Aquí tenemos que son Este cuencas para hacer pulseras O collares En 10 pesos Cualquiera de estos modelos Va Y de este lado pues Obviamente la Blackberry En 12 pesos 12 pesos Si mira Aquí un apartado grande Trompos Desde los 12 baros Trae su Su soporte Su cuerda O su porta trompo Si Correcto mira 12 pesos De grande Y el mediano En 10 pesos Cualquiera de estos No manches Se verá yo que había Un trompo de ese precio En mis tiempos Si No estaban bien caras Acuerdas Si 16 baros Este mira Acá mira La única con 4 piezas Muñequitas con 4 piezas Ahí estaban De este lado también Estamos viendo los llaveritos 132 con cuantos Con una docena Con una docena Son superhéroes Los más famosos Los más conocidos Ahora Lapiceras 48 pesos Con 12 12 Vale Tenemos este rompecabezas Ajá De 3 piezas Bueno Trae 3 piezas La tira Y trae 10 Este Tiras de 3 O estamos hablando De 30 pizarrones Ah su máquina Pizarrones Digo rompecabezas Yo también Si Ahora si que si Dije Ah Es buen vendedor Si 80 pesos con 10 Vende siendo 30 No Más o menos Si Más o menos Ok Pues ya saben Ahí está Las matemáticas No fue lo de nosotros En esta ocasión Pero bueno Mira Estamos viendo Que se queda A foamy Pensé que era arena Máquina 18 El par Acá las bolsitas Monedero Adentro trae Se corre a 35 45 Pesos Va ¿Los inflables? Este es el mazo Inflable Es trae 6 piezas En 42 pesos Vale Es el Globo de bastón Con 5 piezas Son 5 modelos Diferentes En 50 pesos 50 pesitos Y aquí empezamos Con los blister amigos Que todo esto Pues solamente Dependiendo el modelo Dependiendo el blister Es por precios Por ejemplo Te voy a mencionar aquí Que están los perritos Solamente con sus Accesorios En 28 pesitos También vemos Este Que es como Mini super O supermercado En 35 Acá el de Comida rápida En 30 varitos También vemos aquí Juego de hamburguesas En 57 Por acá estamos viendo Pues solamente Los maquillajes En 24 O cosméticos Mira de este lado Las sirenas En 15 pesitas Que están super Cábulas Super coquetonas De este lado También pues mira Lo que es las warbys Con collar En 25 Lo que son los juegos De super También en 28 Amigos Amigos Hay mucha Mucha variedad Por ejemplo Esto de aquí Que es el set de princesa En 27 pesos También esto que está Juego de doctor En 26 pesos Pero no Ese precio está Mal ¿Verdad Miele? El que está correcto Es el de 22 Exacto Es el juego de comida 22 pesitos Ok Y mira Lo que es el blister de cocina También está en 20 pesitos Ahora el juego de zapatillas También está en 30 varos De este lado La tabla con verduras En 24 Y aquí podemos ver Una variedad de muñecos Sale Por ejemplo Están los ninjas dobles En 18 Están este La parte de lo que son Los de He-Man Esqueleto Y todas estas figuritas Están en 18 pesitos Los ¿Qué? Halcones galácticos ¿Qué onda? En 15 En 15 varos Mira se siguen Haciendo Esa era una super caricatura La neta No sé cómo Tenemos el tanque felino El tanque felino también En 22 pesos Ajale Ve nomás Qué chulada O sea El superhéroes En 15 En 15 Vale A ver ¿Qué más tenemos ahí? Los luchadores En 20 pesos Así El par El par de luchadores Sí Va Sale El Mungra En 15 varos Leono Leono en 14 Ajale Tenemos también De armas En 35 Con 10 fuegos de armas Va Y el Mazinger En 12 pesos 12 pesitos Ahí está Miren Y también acá El Goku En 15 Venga Oye Las burbujas ¿En cuánto? Eso tiene un costo De 216 Con 24 piezas Órale 216 Con 24 piezas Y para rematar Mira aquí está La de Carvajo Princesas En 35 Del teléfono En 30 varos El juego de uñas El juego de uñas En 32 El juego de ten 18 Juego de mascota En 28 El de ten 25 La lavadora Con accesorios En 30 Este lado Juego de cocina En 35 Y estas son Las de ¿Qué? Plastilina Juego de plastilina O algo así Sí En 28 Sale Juego de cocina En 24 Amigos Hay muchísima variedad Aquí en Juguetería Yolita Y pues obviamente El de dentista No puede faltar Está en 24 Pesitos Vámonos del otro lado Porque hay muchísimos Artículos Sin antes mencionar Que también está El celular Con lentes Perdón En 25 Pesitos Y el celular Con lentes También en otras figuras Como para las nenas En 28 Y mira Este que chulada Con cartera Y todo En 30 Pesitos Ahora sí Vénganse para acá Porque hay muchísimos Más artículos ¿Qué vamos a ver Mire? Mira aquí tenemos Este estuche de arena Ajá Este tiene un costo De 42 pesos Así el estuche Con 12 botecitos 12 botecitos Ok Va A ver ¿Qué más? Tenemos este Huevito con arena En 10 pesos Vale Trompo de luz y sonido En 25 pesos Vale Tenemos aquí Este de Transformer La bolsita Tiene 16 Que vale 55 Estos son Como Transformers De máquinas De construcción Vale Va O este En 70 pesos Con 20 Estos son Carritos Y aviones Vale Va Va A ver Esto es de Huevo de dinosaurio También es Transformer En 90 pesos La bolsa Con 12 piezas Vale Va Acá Tenemos La tablet De 16 pulgadas Ajá En 80 pesos Vale Vale La tablet De 10 pulgadas En 35 pesos Estos son para dibujar No me leen Ajá Exactamente Bueno también La usa No sé Para hacer como Un Tipo plano No Para explicarle Hasta los maestros Al bañeros Lo pueden utilizar Sí O hasta también Este No sé Para las clases También O sea Mucha Mucha funcionalidad Tiene eso Todos los cerebros ¿No? Cerebro De brillos Grande En 96 pesos Ajá Este cerebro De hidrogel Pero trae luz En 108 Toda la caja Sí Ok Venga ¿Qué más tenemos Mele? El huevo crecencio Grande Con 12 piezas En 120 En 120 Aquí tenemos otro huevo crecencio Con 48 piezas En 144 Ok Este del mini Con 60 piezas En 96 pesos 96 pesitos Ok Tenemos aquí Otro dinosaurio Con hidrogel Ajá Es el aplastas Y ya saca los hidrogeles Por la boca Ajá Ok En 120 120 Dale Acá que es moco de gorila Sí moco de gorila Este Con 24 piezas 72 Ajá O con 12 piezas En 85 O lo que ahora le llaman slime Exactamente ¿No? Sí Va La arena mágica Esta Tenemos dos freches Esta te vale 25 Ajá Esta más grande En 35 Ok Sí Vale También aquí tenemos más arena Esta de unicornio Con 12 piezas En 120 Te viene quedando a 10 10 pesos La pieza Ahorita haciendo un paréntesis Mira todos los personajes Que hay ahí al fondo Sí Sale Este es Por ejemplo El ratón más famosillo Entonces son Ajá Dime Trae 6 Mickey Mouse Y 6 Mimis Ok Sale 6 Mimis Y 6 Mimis Ahora sí que vienen Adentro del huevo Y ya se transforma Y queda así la figura Lo sacas y ya queda la figurita Y también de aquel lado Por ejemplo Hay de los personajes Del Ray McQueen Superhéroes Y pues está el Capi Está Spider-Man Y está Mate ¿No? Sí Está Es este Ray McQueen Mate ¿Y qué más? No hay Tiene dos Mate McQueen Mate McQueen Ahí están los personajes Prácticamente De Cars ¿Sale? Sí Por ejemplo Este es puro Spider-Man Ajá Pero vienen Este Diferentes Con diferente vestuario Ajá Y acá también es el Capi ¿No? Capitán América Ajá Full Hombre Araña Y Iron Man Ajá Pues ya saben Ahí está la variedad No crean que es así Como que nada más Un solo personaje Y pues solamente Acá está la Diabólica Ahí aquí podemos ver Puro Puro Kitty Puro Kitty Ya está Órale También va cambiando de color Me imagino ¿No? Aquí también tenemos La bolsa de Squishies Ajá Ajá Con 24 piezas En 60 pesos En 60 pesitos Órale También aquí tenemos los pollitos El pollito chicken gallina De prendedor Ah ya sé cuál es Sí Este tiene un costo de 100 pesos Con 10 piezas Ok O A ver ahorita que nos enseñen 900 pesos Ajá La bolsita Con 100 pollos Ajá Les queda súper bien Sí Mira Hay con Lentes Ajá Con diadema Con diadema Y con moño Y con moño Esos tres modelitos Esos tres modelitos Te voy a enseñar aquí Algunos de los otros juguetitos En lo que mi cuate Ale responde Hay una duda Mira De este lado está El mordelón En 100 pesitos 100 pesos Con 10 piezas Este es el juego con luz O yo yo con luz Mejor dicho En 96 pesos La medusa con luz ¿Le podemos pegar? Sí Ahí está Mira 108 pesitos Con 24 piezas Este trae 12 piezas Y está en 72 pesitos Es el cuerco Es el cuerquito de agua Y el huevo con doble yema En 72 pesos Cualquiera de las dos Con 12 piezas Ahí está El pollo con luz En 144 La pelota pegajosa En 126 con 36 Entonces este es por paquete Este es por 12 De este lado es Lo que es el ¿Qué? El slime El slime De oso con 24 piezas De oso con 24 piezas Ese viene siendo de Garfield Y es el chiquito Ah, es cierto Garfield Correcto Oso Oso ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver Otro oso Otro oso Y de Minions Y de Minions Ahí están la variedad Que hay ahorita disponibles De este lado, mira Igual, este es lo mismo, Mele Sí, pero este es más grande Ese trae 12 piezas Tiene un costo de 72 pesos 72 pesitos 72 con 12 Tenemos también Lo que es este Slime de tubo Ajá Con 100 Con 6 piezas En 90 pesos Y continuamos con estas Que son, ¿qué? De arena, ¿no, Mele? Sí, los gorilas de arena Ajá Este tiene Bueno, contiene la caja 12 piezas Y te vale En 300 pesos Te viene quedando De a 25 pesos Vale O va Sí Ajá También tenemos aquí Este resorte de luz Con 12 piezas Sale 120 Vale Y están los Están de superhéroes Ah, está chido ese Miren Sale, ¿en cuánto? 90 pesos Ah, los relojes, mi hermano Mira, ese es el Ay, no sé qué Es sin amorol, ¿no? Sí Ese viene siendo El almorol El de las llantas Vienen en esta presentación En esta bolsita Adentro traen las piedritas Y la maquinaria Y las manecillas Para que hagas el reloj Mira, aquí te marca Ah, o sea, tú lo armas Sí Ah, ok, cierto Y aparte Si alcanzan a ver En los puntitos Trae los números Para que tú vayas pegando Conforme a la numeración ¿No? Conforme al color Sí, este tiene un costo De 45 pesos Órale ¿Y eso qué? ¿También es reloj? ¿Me leo? Sí, eso se vendría siendo Como un portarretrato, ¿no? Órale Mira, viene así Con la cajita Órale, va, va, va Este tiene un costo De 40 pesos 40 pesitos Sí Va, que va Bueno Las grúas En 50 pesos Están linchidas, ¿eh? Estas dan vuelta Bueno, o giran 360 grados Ajá Con este se mueve el brazo ¿Sí? Órale Y con este subes Y bajas la La pluma Ajá, exactamente Órale Va, va, va El ganchito Sí Ahí está Ajá Aquí va para abajo Sí, sí, sí Ajá Y es de fricción ¿En cuánto me dice? 50 pesos 50 pesos Los Drexters, ¿no? Estos tienen un costo De 30 pesos En 4x4 También son con luz Sí, son con luz Sí Ya estás, mi ale Ok, ahí está Mira Ahí está Con lucecita y todo En 30 pesos Y esos son los trascabos Sí Los tractores Ahí está, mira Hasta con personaje y todo Este es tan chido Porque también son de fricción Y se mueve Tanto el muñeco Como las Estas, ¿cómo se llaman? Las plumas, ¿no? Sí, del montacargas Exactamente Sí Y aparte está el trascabo El Tipo le tienen como varios nombres Bueno, echando Mira, aquí se mueve el muñeco Este La aplanadora, ¿no? Órale, es cierta Estoy en 35 pesos Cualquiera de todos esos Sí Va ¿Qué más tenemos, mi ale? De este lado tenemos más Mosaico Nosotros les decimos mosaico, ¿no? Ajá Igual Vienen así Con todas las piedritas Ajá Este tiene un costo de 45 45 pesos Aquí tenemos el de Eh Portarretrato Exacto Tenemos este más pequeño Ajá Con 25 Órale También es el portarretrato Ajá Estos Con una docena En 120 En 120 Ese de 96 ¿Qué es? También es Mosaico Órale Y también trae la parte De lo que son los brillitos ¿No? Para que los vayas pegando Exactamente Exacto No se le dice un diamond ¿No? Algo así Algo así A ver, ponmelo ahí en la caja En los comentarios Porque la gente yo Si ando perdido con esos Y a ver Te voy a enseñar Que están también La parte de los rifles ¿Ya cómo los rifles? Miren En 60 60 pesitos Sale Pero mira De balines Ok Riflecito de balines En 60 baros Está lo que es el carro de fricción En 25 Correcto Mira Que culada Ah Sale Ahí está Para que se vayan tendidos Sale De ese lado también está La parte del avión de unicel En 25 Con 10 piezas Con 10 piezas el paquete Y aquí están las ofertas Mira Estas acá Para que te pongas trucha Es el carro de luz y sonido Estos que tienen con engranes En 60 Todo esto también es de engranes Es un dinosaurio Está en 100 pesos Es la ofertona que está ahorita Está la patrulla Que echa humo En 150 Es de radiocontrol Sale También está el carro loco En 150 pesitos Es el tipo ricochet ¿No? 150 pesitos Aquí te voy a hacer el panito Para que tú lo observes Mira que chulada ¿Vale? Ahora las este Pokebolas Sale En 150 pesitos Con 20 20 piezas 20 piecitas ¿Vale? Esa obvia dentro Trae ese Pokémon Correcto ¿Los patines de a como? 450 450 Mira Son los modelitos Que tú estás buscando Va que va Ahora Las burbujas de a como? Esa En 216 Con 24 piezas 216 Con 24 piezas Va Y aquí está la pistola De ¿Qué? Hidrogel Hidrogel ¿Vale? Es una metralleta En 45 pesos En 45 pesos La tienes que recargar Ah va 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 Y también si tú estás buscando el Lego por paquete Aquí están estos Me parece que hay superhéroes y hay de Drago ¿No? Sí ¿Ya como? En 60 pesos Con 12 piezas Con 12 piezas También está en la parte de los Wavangers ¿Son burbujas? Sí Mi sala de burbujas 15 barras Son de fricción en 15 Y en 18 Lo que nosotros le llamamos De delfín Vale 17 pesitos Y aquí estamos con la pistola De bolas En bolsa En 10 pesos 10 pesitos ¿A qué va? Pistola de hidrogel en bolsa Pero esta lanza hidrogel Balines Y gardos Y balas Vale 15 pesos También está la parte de los Que son los carros de construcción En 18 Está la balinera grande Sale En 7 pesos Es como el futbolín Parecido Exactamente Un pinball Sí Vale 7 pesitos Ahí está De ese lado está la vírula En 6 pesitos En 6 pesos Estos son de fricción Y mira Está acá La metro La que usó Terminator 15 barros Un helicóptero Ajá En 15 pesos Ya ves que le ponen las hélices Ya nada más Lejamos la cuerda Ya vuela ¿De 15 o 5? En 5 En 5 pesitos Ahí está Ahí estamos La bonita corrección Vale 5 pesitos Juego de canasta Ah ok La pones en un vidrio ¿No? Sale La pegas y listo En la oficina Ya estás ahí Para el desestrés Sí 7 pesitos 7 pesos La colección de azules De carritos En 15 pesos Con 6 carros Ahí está Juego de hélice grande Ajá Doble en 6 pesos En 6 pesitos Los superhéroes de una vez Miale Superhéroes en bolsa Con 5 En 15 O en blister Con 3 En 10 pesos Venga y acá abajo ¿Qué tenemos Miale? Tenemos también Este es el mosaico También le vas poniendo Las piedritas En cada número Órale En 6 pesos 6 pesitos También atrás trae Para que lo puedas Ocupar Lo puedas iluminar De este lado Estamos viendo Que es la acuarela negra En 5 pesitos Vale Dibujar Aquí lo vas Quitando el color Sí Va De este lado Están las serpientes Escaleras En 5 pesos 5 pesitos Ahí están Ya más Este rematerizadas Está doblada ¿No? La desdobla Si ya trae aquí El dado Y sus pines Para jugar Exactamente Vale El abate lenguas El kilo está en 65 pesos Sale El palillo para manzana En 20 baros En 20 pesos Son kilos Este sí Este sí Ok Lo demás va por piezas ¿No? Sí Y el abate lenguas También es un kilo Este para paleta Igual es un kilo ¿En cuánto? El 55 55 pesitos Va Este para igual No sé Para ricaletas O jicaletas En 30 pesos Medio kilo En 30 pesos Medio kilo Estas que son Burbujas también Sí Estas también son burbujas Las que le llamamos De silbato En 108 La caja con 24 Caja con 24 Este es kilo también Sí es un kilo Le llamamos Que es palillo delgado Para los algodones De azúcar Órale En 75 pesos El kilo Va Y mira Estas son otras burbujas 96 pesitos Sale Aquí te voy a enseñar Esta variedad De juguetitos Para que tú Te pongas truchón Mira por ejemplo Están estos Que son sacapuntas Sacapuntas 45 pesitos Están también Las carteritas En 72 pesitos Con 12 piezas Sale Están lo que son Las lámparas Lámpara chica Y lámpara doble La doble está Con 48 piezas En 240 Y la de 48 piezas Chica En 168 La lámpara Con 24 piezas Es este Grande También me parece En 168 La grande Que es este Un solo como Color ¿No? Sí Está en 168 Con 24 Exactamente Los lentes negros En 144 De este lado Estamos viendo Lámparas de pilas En 45 pesitos Son estas de aquí También estabas viendo Las uñas En 48 De este lado Mira Más uñas Y acá estamos viendo Unas en 54 pesitos ¿Va que va? De este lado Estamos viendo Los yoyos Yoyos de personajes En 108 ¿Ok? De este lado Burbujas de gel En 90 pesitos Con 48 piezas Con 48 piezas Venga Y aquí estamos viendo Pelota relax Chica Sale ¿Cuántas piezas Trae esta Melly? 12 12 piezas Ok 12 piezas Y de este lado La grande en 75 ¿No? También trae 12 piezas 12 piezas Y la caja con lentes En 65 pesitos Con 24 piezas Venga ¡Gracias por ver el video!